A ver, yo con el equipo estoy conforme, sé que nos falta todavía mucho trabajo. La producción ha tenido momentos, durante los 90 minutos, momentos buenos y momentos donde hemos tenido que aguantar el partido, es lógico, pero creo que vamos por el camino correcto. Yo la verdad que estoy conforme por lo que dieron los futbolistas dentro del campo. Creo que en la parte física terminaron estenuados, han dado todo. En algún momento hemos manejado el partido, en otro lo hemos sufrido, pero un poco mirando la posesión más o menos de cada equipo, me da la sensación de que tendríamos que haber golpeado más por la cantidad de posesión que tuvimos, pero creo que eso es crecer de a poco. Son pocos días de trabajo y vamos a ir mejorando seguramente con el tiempo.